Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión es un video que me han solicitado muchísimo ustedes muchachones que son peinados para la etapa incómoda, temida, que muchos la tienen y le tenemos miedo yo en su momento se lo tuve y ahorita la etapa incómoda me hace los mandados a mí pero el día de hoy les traigo tres peinados que yo en lo personal los llegué a utilizar algunos de ellos, dos principalmente utilicé en la etapa incómoda cuando yo la viví y muy probablemente esta segunda ocasión que me estoy dejando crecer el cabello vuelva a utilizar alguno de estos peinados o los tres incluso entonces el día de hoy les voy a mostrar tres peinados para la etapa incómoda y ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram que te dejo todas mis redes sociales acá abajo en la descripción donde tú y yo podemos seguir en constante contacto donde en los comentarios de mis fotografías yo te estoy respondiendo todas tus dudas que tú tengas además que siempre hago preguntas y respuestas donde a través de una historia yo te puedo responder tu duda así que ve y sígueme en este momento y recuerda que también tenemos cuenta de reto muchachón este reto donde mis muchachones nos estamos dejando crecer el cabello y nos apoyamos unos a otros y en esta cuenta recuerda que encontrarás los productos oficiales del reto muchachón que te ayudarán a superar aún más todas las etapas que vas a estar viviendo al momento de dejarte crecer el cabello como por ejemplo el gorrito oficial del reto muchachón que ya está a la venta con envío gratis a todo México así que si muchachón me quieres seguir apoyando a mí a que sigamos haciendo más y mejor contenido para ti y que tú puedas seguir teniendo los mejores videos para que te puedas dejar crecer el cabello y tengas todos mis consejos que yo ya viví, que yo ya experimenté puedes ir y seguir esta cuenta de reto muchachón apoyarme comprando uno de los gorritos del reto oficial y también donde yo podré compartir tus fotografías utilizando el gorrito del reto muchachón y en uno de mis próximos videos de reaccionando al reto muchachón si tú compras uno de estos gorritos voy a reaccionar a tu fotografía con tu cabello, con tu gorrito 100% seguro y garantizado así que ve y sigue ahora la cuenta de reto muchachón y adquiere uno de los gorritos oficiales del reto que además de todo te van a dar muchísimo estilo y si no me crees sígueme en mi Instagram donde ahí te mostraré todas las fotografías vistiendo este gorrito y sin más que decir, vamos con este video para este primer peinado es el más fácil de todos y yo creo que es el peinado que todo el mundo yo les recomiendo principalmente que estén utilizando en esta etapa incómoda porque es el más fácil de llevar y el que de cierta forma a la mayoría si no es que a todos se nos ve bien a excepción de que si eres una persona de frente muy amplia este peinado lo único que haría es hacerte ver la frente más amplia entonces no te lo recomiendo a ti pero si eres una persona con frente normal o no tan amplia creo que sí es bueno que lo utilices y es el peinado de llevar todo hacia atrás y es súper fácil, es prácticamente bueno para cualquier tipo de cabello es de lacio, ondulado o algunos tipos de cabello rizado no todos los tipos pero sí en su mayoría es para casi todo tipo de cabello lo único que necesitamos es mousse o gel que son estas dos cosas que yo les recomiendo mousse es espuma para peinar porque no lo conozca en algunos otros países o aquí en México y solamente necesitan una de estas dos cosas y si ustedes quieren reforzar su peinado aún más pueden utilizar laca o spray para fijar aún más su cabello entonces lo único que necesitan es mousse o gel si son de cabello rizado les recomiendo más que utilicen el gel porque es un tanto una consistencia más pesada lo que les ayudará a mantener por más tiempo su peinado entonces solamente tomamos un poco de la espuma para peinar bueno un poco y se me fue la mano un poco más es solamente para cuestión de que ustedes puedan alcanzar a verla un poco más en cámara pero sí se me fue muchísima, muchísima más espuma ahora qué voy a hacer con tanta espuma entonces vamos a irla esparciendo en el cabello la esparcen en las palmas de su mano un poco yo me la estoy llevando directamente hacia el cabello porque pues puse mucha espuma entonces lo único que necesitan es sus dedos poner la espuma para peinar en el cabello y para este peinado sí les recomiendo que pongan un poco un poco más de la cantidad que normalmente utilizarían ustedes para este peinado por ejemplo en este caso sí puse algo bastante más pero eso les ayuda y facilita muchísimo a peinar nuestro cabello mucho mejor y como es un peinado hacia atrás y estamos en una etapa incómoda estamos en una etapa hasta cierto punto rebelde en nuestro cabello si necesitamos poner un poquito más de cantidad de la que normalmente pondríamos para que así ayude a nuestro cabello a fijarse y a irse hacia atrás y si son de cabello rizado con mayor razón necesitan un poco más de cantidad para que el cabello se acostumbre y los rizos vayan tomando esa forma de peinado hacia atrás y ya que pusieron todo el producto en todo su cabello van a tomar un cepillo y van a peinar todo su cabello hacia atrás para que así el producto ya sea el gel o la espuma para peinar se incorpore por completo en todas aquellas partes del cabello que quizás no alcanzaron a llegar hasta lo más profundo entonces de esta forma también vamos acostumbrando a nuestro cabello con el peine o el cepillo que estén utilizando para llevar su cabello hacia atrás y de esta forma logran que todo se incorpore en un mismo lugar y ya que terminaron de cepillar todo su cabello lo que yo les quiero recomendar es que después de que ya cepillaron todo su cabello pasen aún así los dedos entre su cabello en esta forma no mucho para no despeinar demasiado el estilo que estamos llevando pero sí para que no se vea como ese peinadito perfecto así con cepillo y que se vea no, no sino con los dedos logramos llevar un poquito un estilo más relajado más desenfadado hacia atrás que parezca que no le prestamos tanta atención a nuestro cabello que no le tuvimos tanto tiempo en peinarnos pero que sí se vea bien y limpio por eso es que les recomiendo pasar los dedos para que no se vea ese peinadito de niño bueno con el cepillo ahí se vean todavía las pasaditas del cepillo que a veces cuando nos peinamos quedan entonces ya con los dedos damos un look un poco más relajado un poco más desenfadado un poco más normal como que así nos peinamos nos pusimos el producto para peinar y así listo ya estamos con el peinado pero nosotros sabemos que pusimos un poquito más de esfuerzo y este es el primer peinado y es el más fácil de todos pienso yo aunque los otros peinados van a ser muy fáciles pero este sí pienso que es el que le queda a la mayoría de las personas y que todos podemos utilizar y es el mejor de todos para poder lograr superar este etapa incómoda porque el cabello lo vamos ocultando hacia atrás y no se nos va dificultando que entre las orejas que en alguna otra parte de nuestro rostro nos vaya cubriendo, tapando o incomodando como lo es este etapa incómoda este segundo peinado que les voy a mostrar es prácticamente una variante del peinado anterior por así decirlo yo en estos momentos ya tengo espuma para peinar no voy a poner demasiada más espuma pero sí un poquito vamos a tomar nuestra espuma para peinar un o gel o cera este peinado también lo podemos hacer con cera el anterior, el que es todo para atrás y se los recomiendo muchísimo más con espuma para peinar o con gel y este peinado lo que vamos a hacer es poner nuestro producto para peinar en nuestro cabello ya sea como les digo el gel, cera o espuma para peinar y vamos a llevar todo nuestro cabello igual con la palma de nuestras manos hacia atrás para incorporar todo el producto en nuestro cabello una vez que hayamos hecho esto vamos a llevar con nuestro cepillo de nuevo el cabello hacia atrás en esta forma lo llevamos hacia atrás pero en esta ocasión la variante va a ser que desde este lado digamos que desde una de nuestras entradas prácticamente vamos a llevar el cabello hacia un lado como ven no estoy haciendo esto estoy haciéndolo desde atrás hacia adelante prácticamente desde atrás hacia adelante aquí ustedes pueden ver como quedó un estilo muy diferente a que si lo hubiera hecho yo solamente como el peinado típico de Benito Juárez que lo llevamos todo hacia un lado sino que lo llevamos de atrás y hacia adelante por así decirlo de atrás hacia atrás y hacia adelante y ya esta parte que nos queda aquí la llevamos toda hacia atrás con este peinado si podemos tener dos opciones en terminarlo en la cuestión de que lo podemos dejar así como lo tenemos como ustedes lo ven en este momento al momento de secarse dependiendo con el producto que lo hayas peinado puede ser que agarre un poco de volumen un poco más de estilo si lo utilizaste con cera por ejemplo es muy probable que tu cabello si llegue a optar un poco más de volumen si lo utilizaste con gel muy poco probable agarre más volumen del que tiene en ese momento y si lo utilizaste con alguna espuma para peinar puede que si llegue a agarrar un poco más de volumen o estilo o incluso después si lo peinaste con espuma para peinar ya que esté seco puedes pasar tus dedos un poco sobre tu cabello y llevar un estilo más relajado pero ya marcaste el peinado por lo tanto será mucho más fácil darle un nuevo estilo un tanto más desenfadado o un estilo como más despeinado despreocupado y no tan perfecto como puede ser en estos momentos la otra parte como te digo una parte es dejarlo como lo tienes y darle un extra estilo al final o la segunda parte es que aún cuando tienes el producto para peinar húmedo en tu cabello vas a pasar ligeramente los dedos sobre tu cabello solamente en esta forma como te das cuenta es muy relajado nada extra y listo así lo vas a dejar de esta forma vas a ayudar a que no se vea un peinado tan relamido como tan perfecto sino que igual que el peinado anterior parezca como un tanto pasaste solamente tus dedos y estuviste listo en un minuto o menos pero tú sabes realmente que si le pusiste un poco más de esfuerzo a tu peinado pero este es el segundo peinado que te ayudará a superar la etapa incómoda este peinado si lo podemos llevar muchísimas personas de todo tipo de cabello pero en lo personal en el momento en que el cabello empieza a crecer un poco más este lado se comienza a volver un tanto tormentoso y un poco complicado de llevar incluso en las orejas cuando esta zona llega a ser más más larga se empieza a complicar un poco más por eso mi peinado favorito para la etapa incómoda es el primero que les acabo de enseñar pero este tercer peinado de seguro para muchos de mis muchachones les va a gustar y fascinar poder llevarlo en un próximo estilo más adelante y para este tercer peinado se los recomiendo mucho a mis muchachonas que ya están un poco más avanzados en la etapa incómoda cuando estamos al principio de la etapa incómoda podemos llevar uno de estos dos peinados pero cuando ya íbamos un poco más avanzados porque ustedes piensan que la etapa incómoda dura uno o dos meses no la etapa incómoda dura hasta cuatro incluso a veces cinco o seis meses en algunos casos pero para los muchachones que ya están un poco más avanzados que ya tienen el cabello un tanto más largo ese es el siguiente peinado de la misma forma vas a tomar tu espuma para peinar o tu gel y lo vas a poner sobre tu cabello principalmente en lo que es esta parte de aquí si tú quieres puedes dejar esta zona libre de producto para peinar o le puedes dar una pequeña pasadita muy mínima de producto ya que pusiste el producto para peinar en esta zona si te das cuenta es la parte de arriba solamente vas a peinar tu cabello con el cepillo o con tus dedos incluso si así lo prefieres pero te recomiendo que lo hagas con un cepillo para que te ayude a moldear muchísimo más fácil y mejor y darle una dirección hacia tu cabello y así mismo el producto se pueda incorporar aún más a todos aquellos cabellitos que no alcanzó a llegar el producto por eso es que les recomiendo siempre que lo hagan con un cepillo ya que peinaste tu cabello con tu peine con tu cepillo o con lo que tú quieras vas a necesitar una de estas pequeñas liguitas que utilizan muchas mujeres para agarrarse el cabello es esta chiquitita chiquitita la vas a poner entre tus dedos puedes hacerlo de esta forma o como te sientas más cómodo vas a agarrar tu cabello todo aquello que peinaste y que pusiste el producto de la parte de arriba y vas a hacerte una pequeña colita como si hicieras un member en mi caso no me va a salir tan larga porque no tengo tanto cabello aún pero si haces esto te tomas solamente la parte de arriba agarras tu colita agarras tu liga y pasas la liga sobre tu cabello procura de preferencia que te quede agarrado los pelitos procura de preferencia que te queden agarrados esos pelitos de la parte de la colita y que no te queden esos pelos parados así hacia arriba sino que te queden agarraditos como te das cuenta no se me ve pelo creo yo suelto como así hacia arriba y todo picudo sino que se ve un poco más limpio y más estético cuando esos pelitos están agarrados con la misma liga lo puedes agarrar hacia abajo y ya después lo que haces es dejas suelto tu cabello de la parte de los lados y bueno aquí no tengo un espejo pero cuando estés frente al espejo puedes ayudarte a darle una limpiada aún mucho mejor a esto para darle mucho más estilo puedes volver a replicar el producto para peinar que estés utilizando para ayudarte a que esto se vea mucho más limpio más estético o si quieres dar una imagen un tanto más desenfadada más despreocupada o que ese día no quisiste peinarte y no quisiste prestarle tanta atención a tu cabello pues lo dejas así libre y sin preocuparte y con aquellos cabellitos que te pueden estar saliendo pero sin duda alguna este peinado también te va a ayudar muchísimo a superar la etapa incómoda y pues bueno muchachón esos son todos los peinados que tengo en esta ocasión para ti aún quedan unos cuantos más que te voy a mostrar más adelante pero recuerda que siempre dale like a este video para yo saber que te gustan estos videos de peinados y poder traerte más estilos de peinados que tú puedes estar utilizando en la etapa incómoda cuando tengas el cabello largo o incluso aunque no tengas el cabello largo en estos momentos yo como tengo mi cabello puedo mostrarte varios peinados que podrías tener y hacerte tú mismo así que dale like a este video para yo saber que te gustan los videos de peinados y ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram donde estoy en constante contacto contigo y también en mi otra cuenta que se llama Reto Muchachón donde es la tienda oficial del reto que estamos llevando muchos muchachones que recuerda que ahí puedes comprar el gorrito oficial del reto muchachón que es sin duda alguna el mejor accesorio que vas a poder utilizar en la etapa incómoda que te ayudará a superarla y llevarla todo con estilo y además de todo estar apoyando a mí a este canal para que yo siga creciendo y haciéndote más y mejor contenido porque este 2021 te traigo una nueva historia un nuevo proyecto que tú vas a ser parte de él así que ya sabes muchachón ve y adquiere el tuyo link a todas mis cuentas y toda la tienda oficial del reto muchachón acá abajo en la descripción recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre seas parte de esta familia y estés enterado en el momento exacto que yo suba un nuevo video así que activa la campanita y activa las notificaciones en tu celular para que cuando recibas la notificación deslices y seas de los primeros muchachones en venir a ver este video recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck